Llegó la reportera estrella. ¿Dónde está Sterling? Fue el telégrafo a pedir más material para el próximo número. Esperamos nuestra paga. Ay, no es maravilloso. La demanda ha superado todo lo que esperaba. Bien, revisaré mi copia antes de que se imprima. Venta gigantesca, 40% de rebaja en todo. Sí. Se rumora insistentemente que Nelly Olson probablemente tenga el carácter moral más elevado de la comunidad. No sale con ningún chico de noche. La señora Olson ha recibido muchos cumplidos por su fotografía en la pluma y el arado. Algunos dicen que refleja su natural belleza. Y otros opinan que no le hace justicia. Ah, muy bien. Todo parece estar en orden. Dígale al primo Sterling que puede imprimirlo cuando lo desee. ¡Tata! ¡Tata! Sabes, deberíamos revisar la tipografía. Todo está en orden. Además, papá nos dijo que no. Sé lo que dijo. Pero podríamos cambiarla un poco. ¿Me comprendes? ¡Claro! ¡Vaya que sí comprendo! ¡Vaya que sí! ¡Nel! ¡Nel! ¡Sera nuestro mejor día! ¡Llejan imparvadas! Como el matadero. ¡Vaya, vaya! ¡Buenos días! ¡Pasen, pasen! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, señora, yo lo pondré en su... ¿Puedo? ¡Buenos días, señora Foster! ¡Buenos días! Gracias, señora Wilson. ¿Quiere algún artículo en particular? Siempre he querido un reloj de repita, pero claro, su precio. Ahora, con esta oferta, todo resulta barata. Y este es nuestro mejor modelo, señora Foster. ¡Qué bonito! ¡Me quedo con él! ¡Espera, señora Foster! ¡No me lo ha pagado! Desde luego que no. Está publicado en el periódico. Barata para todo el público, 100% de descuento en todo. ¡Ay, no puede ser! ¡Pero! ¡Pero, venga, señora Olsen y gracias! ¡No, no! ¡No puede llevarte nada! ¡No! ¡Es un error! ¡Eso no es posible! ¡Tienen que pagar, por favor! ¡Tienen que pagar! ¡Ay, Nels, por favor! ¡Este es un error! ¡Nels! ¡Nels! ¡No, Nels! ¡Este es un error! ¡Se fueron sin pasar! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ah!